¡Suscríbete al canal! Y chicos, les traería una semilla que como pudieron observar en la miniatura, suele ser totalmente oficial, real y muy impresionante. Decirles que también si tienen alguna semilla super épica que quieren que traiga por acá en el canal, me la pueden dejar debajo en los comentarios para así seguir trayendo esa serie activa por acá en el canal, debido a que se trataría de semillas. Esta no suele ser de suscriptor, pero sí suele ser una semilla que me dio mucho trabajo conseguirla. Vamos acá, creamos un nuevo mundo, vamos directamente a colocar la semilla. Pueden pausar el video para que la puedan anotar o pueden tomar alguna captura para que, bueno, luego vean ustedes que suele ser totalmente real. También quiero aclarar que suele ser para Minecraft Pocket Edition, Minecraft de teléfono, de tablet, no suele ser Minecraft de PC. Para algunos comentarios que obviamente he visto en videos anteriores, que si bueno, estás viendo por acá, suele ser Minecraft Black Edition, solo que estoy jugando en Windows 10, es muy parecido a Minecraft de PC, pero no lo es. Vale, la semilla sería la siguiente, menos 7, 8, 9, 7, 3, 2, 9, 9, 4. La vuelvo a repetir para que obviamente la puedas capturar. Menos 78, 97, 32, bueno, 29, ahí está, 94. Sería la semilla, una semilla super épica, alucinante, que algunos van a decir, bueno, espero un momento, pensé que era falso, pero suele ser totalmente real. Es una semilla, que obvio, yo también me llevé la impresión, cuando vi la imagen, pensé que era Minecraft de PC, pero luego al utilizar la semilla de Minecraft, ver lo que dice Minecraft de PC, perdón, en Minecraft Windows 10, totalmente real. Vale, nuestro punto de spawn sería justo aquí, pero quiero aclarar de que no vamos a requerir esta vez del punto de spawn, por el simple hecho de que no se requiere, ya que tendremos que hacer una pequeña teletransportación a una coordenada que les mostraré a continuación. Antes de que te teletransportes, te invito a que te lleves eso que está ahí, el bloque de oro, y par de cositas que vas a encontrar en el cofre, que por cierto, vamos a ver, oye, nunca se sabe. ¿Qué tal si ahí está la espada de diamante? Vamos a ver. Vale, pantalones y cositas muy... que te pueden interesar. Como es primera vez que vas a estar aquí, bueno, primera vez que entras, lo primero que ves es eso, vas a correr justo hacia allá. Las coordenadas serían las siguientes, vamos a activar las coordenadas para que puedan observar que si tú puedes llegar de una manera normal, no teletransportándote, mucho mejor. Por eso les digo de que puede ser incluso mejor. Vale, ya que no tendrás que activar coordenadas, bueno, no tendrás que teletransportarte de una manera un poco no normal en el juego. De todos modos les digo, sería la siguiente, tp, ahí está, slash, bueno, disculpas, slash, y seguí, bueno, no es así, es slash, tp, sin mayúscula, sin mayúscula, perfecto, tp, y vamos a hacer lo siguiente, menos 931, espacio, 81, espacio, 1862, ahí vemos las coordenadas, slash, tp, guión, menos, bueno, mejor dicho, menos 931, 81, 1862, serían las coordenadas donde tendremos que teletransportarnos, nos teletransportamos, y aquí podemos observar este templo, chicos, totalmente real, es un templo mitad, ¿qué es esto? Cueva, grieta, y mitad normal, que suele ser un tipo de templo súper épico. También por allá vamos a encontrar una, bueno, perdón, un castillo de saqueadores, y bueno, es lo que he visto a su alrededor, ya que no encontramos una aldea cercana, no vamos a encontrar otro templo, y pues bueno, dime en los comentarios tú, ¿cuánto le daría a esa semilla del 1 al 10? Yo sinceramente le estaría dando un 9, porque no encontramos una aldea, si hubiese estado una aldea aquí, esto hubiese terminado en broche de oro. Vale, vamos a ver qué encontramos en el templo, lo normal, vamos a ver también qué encontramos en la parte de abajo, en la grieta, y bueno, empezamos primero que todo, ahí estamos viendo, hacemos así, y mira, un templo en una grieta, muy súper épico. Vale, bajamos, ahí está, perfecto, rompemos aquí, quitamos acá, abrimos este, silla de montar, y huesos, por acá vamos a encontrar manzanita de oro, armadura de oro para caballo, y poco más. Acá encontramos armadura de oro para caballo también, pólvora, vas a encontrar mucha pólvora. Vamos a encontrar, por cierto, lingote de oro, solo 3, no encontramos buenas cosas, aparte que encontramos un libro encantado de derribar uno, interesante. Y en este vamos a encontrar dos sillas más de montar, pero espera un momento, creo que con tantas sillas, solo hay dos sillas, y les recuerdo llevarse obviamente la dinamita que vamos a encontrar en la parte de abajo. Subimos, 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 porque creo, si no estoy mal, lo más seguro es que nosotros tenemos la posibilidad de llevarnos todo esto. Es un bloque macizo, decirles de que, si puedes hacer tu casa de este bloque, muy bien, porque es un bloque macizo que se va a exponer justo hacia la parte de abajo. Luego, recordarles de que ellas suelen tener un límite en el desierto, suele llegar luego la piedra, y no suele llevar nada, pero este bloque suele ser macizo, así que vas a tener la posibilidad de llevarte todo. Y creo que está muy bien. Creo que podría ser también un punto positivo de esta semilla. Minerales, aquí podemos apreciar que encontramos minerales por todas partes. Diamante encontramos, lo más seguro es que sí, pero estarían más adentro. ¡Uf! Aquí están, chicos, 4 diamantes, súper épico. Solo tendríamos que hacer lo siguiente, al bajar el templo desde la parte de al frente, vamos a coger por aquí. Pasamos la catarata, que está justo aquí, llegamos a esta parte, subimos, y aquí estarían 4 diamantes. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 diamantes, chicos. ¡Perfecto! Seguramente hay más, pero tendremos que buscarlos. Mira, que por aquí podría estar otro... Yo qué sé. Empezamos con 4, ojo que empezamos con 4 diamantes, nada más empezar la serie, teletransportándonos, obviamente. No está nada mal, no está nada, pero nada mal. Y también vamos a encontrar diferentes minerales, obvio. Por ejemplo, lápiz azulí, ahí hay cobre, bueno, ese es hierro, perdón. Vamos a encontrar cobre, ahora sí que sí. Más hierro y, bueno, más minerales dentro de la cueva, que aparte de que es un templo, también suele ser una cueva. Llena de diamantes y de sorpresas, porque, bueno, podría estar diamante por aquí y no lo hemos visto. Así que, pues, bueno, chicos, yo lo voy dejando por aquí. Espero que te haya gustado. Como siempre te digo, comparte, suscríbete, deja un detalle si te gusta y, obviamente, nos vemos en el siguiente video. Vamos a subir a la parte de arriba súper rapidito. Uff, espera un momento, espera un momento. ¿Qué es esto? Esto suele ser un fósil casi completo. Y, ojo, porque no suele tener nada, que algunos suelen estar incluso como que adentro de las rocas. Tienes que picar para poder obtenerlo. Este no. Este lo vamos a encontrar. Uff, espera un momento. Si no te rompemos esto, suele caer todo. A veces los encontramos como que muy adentro, entonces como que punto positivo. Un caminito a su alrededor. Puedes hacer tu casa por aquí. Quedaría muy bien. Y vamos a dirigirnos rapidito a la, bueno, al castillo de saqueadores. Porque tienes que venir sí o sí. Y si se puede observar una aldea. Creo que no, chicos. Eso sería todo. Así que, pues, bueno, ahora sí que sí lo dejo por aquí. Espero que te haya gustado. Como siempre te digo, comparte, suscríbete, deja un grandioso me gusta. Y nos vemos, obviamente, en el siguiente video. Calificación para la semilla. La puedes dejar debajo en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Es la mejor semilla que has visto? ¿Es la que te ha dejado más impresionado? ¿O has visto una semilla mucho más súper épica? Si la tienes, me la puedes hacer saber, bueno, debajo en los comentarios. Para traer en el próximo video. Y continuar con esta serie de la semilla del suscriptor. Ya que esta no es de un suscriptor. Pero la próxima podría serlo. Ahora sí que sí. Lo dejo aquí. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!